Mi nombre es Ernesto Fernández Rodríguez y vengo del Colegio México de Tehuacán. En la actualidad las escuelas son entes vivos, de tal manera que creo que respondemos a las necesidades específicas de un nuevo entorno para los niños. Y en esta búsqueda de mejora continua fue que contactamos con Notion. Alguien podría decir que Notion nos buscó y yo diría que nosotros los buscamos. En medida de que estábamos buscando una forma de garantizarle a los padres de familia este proceso de aprendizaje. Sobre todo en las condiciones en las que vivimos donde la evolución social y la evolución del trabajo obliga a nuevas tecnologías, a nuevas formas de pensar. De tal manera que Notion ha cubierto muy bien esas necesidades. Algo que es importante decir es que no hemos perdido nuestra propia personalidad. Notion sigue siendo una herramienta importante para nosotros, pero privilegiamos el toque distintivo de los alumnos del Colegio México. Es una obligación y un compromiso de todas las escuelas el que podamos movernos hacia proyectos nuevos. Necesitamos conocer que en el exterior hay muchos países de los que se habla acerca del proceso de aprendizaje y de los resultados académicos. Esto no se da de la noche a la mañana. Este es un proceso de integrar, de que la escuela impacte a los niños y que los niños salgan, impacten primero a la familia y después a la sociedad. De tal manera que yo creo que es necesario que se promuevan en más escuelas este tipo de metodologías. Mira, yo creo que todos los niños en algún momento van a tomar la decisión para estudiar alguna carrera. Químicos, médicos, etcétera. Pero primero y antes que nada van a ser seres humanos. De tal manera que si no es la escuela el espacio donde se les entrene acerca del manejo de sus emociones, de sus tomas de decisiones, no sé en qué otro lugar. Yo creo que este es uno de los cambios más significativos. Fíjate que los niños tienen la capacidad de rápidamente incorporarse a las nuevas tecnologías, de rápidamente aprender, de rápidamente integrar y de rápidamente... Son tan rápidos que yo creo que nos sacan distancia a los adultos. Creo que este es el momento en que los docentes podemos retomar este criterio de ser facilitadores, de ser acompañantes y ahora, como se llama, coaches. Pues bueno, mira, yo tengo tres años de conocer el proyecto Notion. Llevamos seis meses de implementarlo en la escuela. Hemos, si me permites, acompañado a Notion estos tres años. Y es impresionante cada vez que yo vengo, porque he venido cuatro veces, que cada vez se integra más gente, más profesionistas. Me gusta mucho la apertura en cuanto a todos los expertos, todos los talentos que ustedes están incorporando. Yo creo que esto solamente se puede dar si hay buenos resultados, si hay un ambiente de trabajo colaborativo, si puedes transmitir esta pasión. Por otro lado, bueno, decirle a las escuelas que están interesadas en participar en este proyecto, que es una inversión que vale la pena, que hay que dejarse llevar, hay que aprender, hay que romper los paradigmas que muchas veces nos han atado. Y bueno, de alguna manera, creo que nosotros, que ya tenemos esta experiencia, podemos ser ejemplo de cuáles son las fortalezas que el proyecto ofrece. Pues nada, seguir insistiendo en la calidez de todas las personas, siempre he encontrado respuesta y eso creo que es una garantía de que ha sido la mejor opción para nosotros.